Fabrizio Valarini, ahora sí, te escuchamos en tu metier que es la ciencia y la tecnología. Sí, no voy a hablar de autos porque no tengo idea de cuál es la diferencia. El caputo, el caput, el caput y el au. Y el caputo tampoco. Mirá, ni pronunciarlo podés, imagínate. Disculpe, como se pronuncia. Voy a hablar del envejecimiento. Re, quiero. Es gran tema, hay una desesperación por encontrar la clave. Y mucha gente me dice, che, la inteligencia artificial, toda esta tecnología, va a ser que en cinco años, ¿sí? Seamos, no sé, inmortales. Que pasemos de vivir 80 años a 100, un poquito más. Hay una búsqueda terrible en ese campo en combinar desde dietas, hormonas, ejercicios, ejercicios de sueño, ejercicios físicos, salir a correr, en qué momento, drogas, combinación de drogas. Hay una variedad enorme y no estamos entendiendo muy bien por dónde pasa el envejecimiento porque no hay grandes cambios. De hecho, en los últimos dos o tres años, si vemos, la esperanza de vida cae en el mundo, en todo el planeta. Por lo cual, tenemos algunos indicios. Sabemos que hacer ejercicio físico está bien, que dormir es clave, que el estrés nos afecta. Pero no tenemos indicios sobre qué le pasa a las células cuando envejecen posta. Claro. Salve una publicación muy interesante que nos va a afectar, algunos mucho más y algunos con cierta indiferencia, pero es para tener en cuenta que lo que indica es que el envejecimiento no es lineal. Nosotros tenemos en la cabeza que a medida que vamos creciendo, afrontamos diversas probabilidades o chances de tener más enfermedades. Para verlo mucho más claro, uno supone que una persona de 60, 70 años va a tener más probabilidades de morirse porque está más cerca de tener cáncer, Alzheimer, demencias, de caerse y un montón de cosas. Entonces, comparado a una persona que tiene 50, hay una cierta linealidad. Y eso, primero que es bastante simple de verlo, y segundo que la medicina te talla eso. Vas creciendo, te haces más viejo y te haces más viejo y hay más probabilidad de tener más enfermedades. Bueno, eso se está rompiendo. Claro, como periodos. Entonces, están viendo... Fabri, perdón, pero a ver si te interpreto bien, siendo lo que siempre salió en mi vida, que es ser exégeta de Fabrizio Ballarini. Finalmente, creo que creo, espero haberlo llevado a buen puerto, porque vamos a probar ahora a ver si soy buen exégeta. La vejez sí es lineal en el sentido de que efectivamente a cada minuto vas envejeciendo. Eso es una realidad inobjetable. Lo que la ciencia viene a demostrar ahora es que ese presupuesto que nosotros teníamos de envejecimiento igual a mayor cantidad de enfermedades, no necesariamente es así. Exacto. Soy exégeta de Fabrizio Ballarini. Espectacular. Felicitaciones. Lo explicaste mucho mejor que yo. Ya podés llevar a Fabrizio Ballarini al mecánico. Claro. Para que me explique todo lo que no sé. Bueno, un punto tiene que ver con que vamos envejeciendo y año a año nos enfrentamos a determinadas enfermedades, que eso si lo vemos separado poblacionalmente en un adolescente y una persona de 60 años, es lógico, ¿sí? Tiene que ver. Somos más jóvenes, los cuerpos están más jóvenes, el sistema inmune está mucho más radiante. A nivel mental tenemos más plasticidad. Pero el tema es año tras año, ¿sí? O sea, hay una linealidad. El de 35 tiene más probabilidades de morirse o de tener más enfermedades que el de 25. Y lo que se descubrió es algo muy llamativo. Y está bueno escucharlo, sobre todo si sos una persona que sos un adulto o un adulto un poquitito más mayor. Hay dos franjas de edades. El profe y yo, ¿qué seríamos para vos? Adultos. Ah, adultos. Perfecto. Son adultos, chicos. Sí, sí. En esa categoría, sí. Somos adultos. Temí que estábamos ingresando en la otra ya. No, no, todavía no. No, todavía. Ah, falta. No, falta. Un poco boludos o bastante. Sí. Pero... Adultos al fin. Bueno, pero presten atención, porque lo que descubrieron es que esa linealidad se rompe, dado que encontraron dos momentos en la vida que son como entrar al mar y que veas una olita que viene. O sea, esta no pasa nada, ya, boludez, ya, boludez. Opa, mirá esa, ¿sí? O sea, como abrir los ojos. Lo que les pasó a los que estaban en la playa de Tailandia cuando vieron venir... Hay dos tsunamis, ¿sí? Hay dos tsunamis de peligro etario. Y uno es entre los 40, pero sobre todo la edad son los 44 años. ¡Sos un fucking loco, boludo! ¡Me estás jodiendo! No, van a estar insoportables. ¿Viniste a eso? Sabía decirlo. ¡Sos un fucking loco! 44 años. ¡No! ¿Vos qué? Perdón. Yo no 45, loco, demente. Pero está buenísimo, la pasaste, papá. Sos inmortal, ¿no? Reggio. Por favor. Soy murra. Pará, profe, a vos te falta. Yo tengo 44, me tengo que ir ya mismo a hacer análisis. ¡Vopa, papá, papá! Pero acá no puedo quitar, pero no se lo de nada. Ahora. Acá turno. Pará, pará. Es más menos unos años. No es para todos iguales. Yo que estoy acá, ya mirándote del otro lado de la orilla, te digo, profe, apurate. Apurate porque... Me estela en el ejercicio, papá. Te dices. Bueno, es interesante. Primero que empieza a los 40 años y muchas personas que están entrando a los 40 años o se están acercando, van a ver un poco de marcas que tienen que ver con la vida, ¿sí? No solamente que tienen que ver con la cana, la tonicidad del cuerpo. Te cansás más, te angustiás más, dormís menos. O sea, eso lo tenemos todos y es parte de la vida. El problema es el capitalismo. A ver si lo entendemos de una vez, porque si no siempre estamos dándole vuelta. Dándole vuelta al problema, no, porque tal cosa. El problema es el capitalismo. Ese es el problema. Bastante probable. Dios mío. Sí, que es la edad. ¿Qué haces a esa edad? Te empezás a preocupar por la jubilación. Tenés que pagar deuda. Tenés la casa, el alquiler, el auto. Ay, chicos, me quiero matar. Sí, Beri, hacelo ahora. No esperes hasta nuestra edad. Ahorrate. Es ahora o nunca. Sufrimiento, Beri, dale. Hacenos caso, nosotros somos la voz de la experiencia, por favor, amiga. Bueno, entre los 40 y los 44 años es un momento importante. La primera hora. La segunda es entre los 60 y los 65 años. En esos dos momentos lo que se vio es que el metabolismo cambia zarpado. Verá, mirá. Y te volvés mucho más vulnerable a cosas que en otros momentos de la vida no lo son. ¿Por qué digo que presten atención a esas edades? Qué miedo. Apaguen la radio a las personas que tienen hipocondría. O sea, no, ¿por qué te volvés más vulnerable? Porque se encontró que en esos momentos hay algo en nuestros genes, en nuestras proteínas que se va modificando, ¿sí? ¿Por qué es importante saberlo? Básicamente porque hay una probabilidad mejor de tomar determinadas decisiones para mejorar esa situación, ¿sí? Primero saber que estás en un momento de vulnerabilidad y que toda acción que vos hagas en los próximos años es una inversión para la próxima década. Eso es clave. Yo lo veo. Tengas 20, 30, 40, 50, 60, lo que estás haciendo ahora estás invirtiendo para la década siguiente. Dejar de fumar, verá. Es cierto también, bueno, corrí un maratón, una década. Bueno, dejar de fumar, ni hablar. Pero empieza a pasar, ya que están preocupados, se abrieron los ojitos cuando dije 44 años, que no se metabolizan, no se procesan de la igual manera las grasas, el alcohol. Empiezan a pasar cosas con la cafeína, que decís, a los 39 años me tomas 6 cafés. Ahora te tomas 6 cafés a los 44 y quedas del orto. Entonces, hay un montón de otras cosas que no te pasaban, que de golpe das vuelta a la esquina, estás en esa década y te empiezan a afectar. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Nada, muchos controles. Sí o sí hacer actividad física. Sí o sí, no hay chance. Y sobre todo, actividad física, que es una importante, esa aerobia. Y otra es fierros. Hay que ser fierros. Mucha tonicidad muscular se va, se va rápido en esas franjas. Por lo cual, cuando vos vas en horarios raros al gimnasio y ves gente de esa edad, decíle, bien. Es por ahí, abuela. Es por ahí. Correte, anciano, que me estás llenando la máquina de dolor a mego. No, no, bien. La entendiste. Exactamente. Es ahí. Es por ahí. No nos digamos. Yo voy a estar en tu lugar, ¿sí? Y motivame. Así que, bien, ver qué comemos, las dietas que hacemos, todo lo que antes era ultraprocesado, no me pasaba nada, me la ponía el fin de semana, tener en cuenta el alimento, marcar que sos joven, pero que en esos momentos de juventud tenés cierta vulnerabilidad. Y cuando lo pasás, no te olvides que después viene otra ola, ¿sí? Que es la de los 60. Hay que invertir en hábitos. No fetejés mucho. Así que, ¿me la faltan? ¿Para qué dice la ciencia? Que hay que largarla. No, es rica, pero es como la deuda, ¿viste? Es rica, pero te mata. Está bien, Fabri, si lo dice así la ciencia, es lo que hay que hacer. Es una nueva recomendación del mejor país del mundo. Buena frase esa. Fabricio Ballarini, la claridad de siempre, a partir de lo que la ciencia nos enseña. Al final los remedios son siempre más, son bastante básicos, no hay que hacer cosas demasiado raras. Hacés fierro, comés bien, tomás agua, descansás, detrás de nuestra casa. Damos toda la vuelta para lo mismo. Toda la vuelta para entender que el problema es el capitalismo, toda la vuelta que básicamente son tres cosas esenciales, comés bien, tomás mucho líquido, movés y dormís bien. Sí. Si vivís cerca de una verdurería, ganaste años de vida. Exacto. Pero bueno, es lo menos marquetinero. ¿Cuál es tu verdura preferida, Vera? La pera. La pera es una fruta. La pera es una fruta. Ah, ¿me dijiste verdura? Sí. No, el brócoli me gusta mucho. Ah, yo también. Sí. Soy bastante fan del brócoli. Aparte es muy espónico. Sí, me encanta el brócoli. Sí, pero necesito vestirlo con cosas. Claro. Porque así solo es como... ¿En serio? ¿Sos como un niñito, profe? No, por ejemplo, hago los fideos con brócoli y les pongo nuez. Ah, está. Pero eso ya es otra cosa, es como... La brócoli nuez es otra comida. ¿Para qué te pasaba con las grasas que pusiste cara? ¿Qué me pasa con las grasas? ¿Qué te pasa con las grasas? ¿Se metabolizan mal las grasas y soy? Sí, porque... ¿Estás mal? ¿Estás mal? No, porque yo tengo 44, estoy en la edad crítica. Hasta los 43 podía comer tranquilamente una abuela picadita. A los 44 ya es otra cosa. No, en vez de comer saramito y queso y jamón crudo, tengo que comer brócoli. Un camino irreductible hacia la merma de los placeres. Vos está bastante bien. La verdad que sí. Ya pasaste la ola. Les voy a tirar, hablando de verduras... ¿Cuál es la tuya preferida? Les voy a tirar una y vayan a buscarla. Se llama rúcula o lechuga japonesa. ¡Oh! Tiene gusto a mostaza, a sabor, a... Pero no la voy a ir a... ¡Bomba! El problema es que no la voy a entender, pero... 5.000 dólares. No, no, no. No es cara, dura muchísimo. ¿Por qué es japonés? No, chicos, Diego hizo un chiste bueno. Es buenísimo el chiste. Fabri, dale, boludo. Yo entiendo, entiendo que soy... Aparte, el círculo, ¿no? Arrancamos con un chiste idioma y cerramos. Bueno, muy bueno, perdón, no la vi. No, no pasa nada. Cuando sos tan rápido, yo quedo muy atrás. Entiendo que soy un jamaiquino, como corriendo, haciendo chistes. Es muy difícil alcanzarme, pero... Este... Ya ni antes. Imagínate, hasta Jan le gusta. El Usain Bolt de los chistes. Claro. Ingeniata del humor. Tomamos la recomendación, lechuga japonesa, entonces, por más de que no la entendamos, la vamos a disfrutar. Fabrizio Ballarini, gracias por este momento. Hasta luego. Adiós. Allá. Adiós. Todo.